y y ahora mi video youtube aqui en un nuevo video de fortnite si a ver ahi estoy haciendo este de fortnite si pero bueno en la pantalla anterior van a saber que no puedo hablar ni nada pero es porque no había conectado el micrófono al grabador si? pero bueno ok aqui vamos a hacer un pequeñito corte hasta que empiece pero atención es verdad con razón, solitario ya esta ok ya se esta llenando ah ok ya esta que bueno lo que les queria comentar a ustedes es de este en primera perdón no me pongan su video por bastante tiempo sinceramente si y segunda seguir subiendo este minecraft un video de que vean que bueno si ya lo llevo jugando un ratillo este juego sinceramente y poco a poco voy a seguir subiendo videos asi de este estilo y voy a probar otros diferentes tipos de juego ok primero primero bajar el volumen del juego audio va a aplicar ya esta ok vamos a a carcel si si ven que algunas veces la manqueo y todo este no soy un pro que digamos asi super super buen buen jugando y todo pero si ya se jugar de hecho este a veces si me hago unas skills impresionantes que es que hay su mecha si pero bueno pero bueno ahorita vamos a ver si tengo un buen loot voy a checar que no nos diga nadie no ok voy a tener la cárcel para mi eso es bueno sinceramente asi no tengo que pagar por el loot ok si ven algunas bajones sinceramente son bajones de FPS si si ok ok vamos a ver ah lo que ves ahí esta ok a ver que mas 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 quiero hablar mmm ah bueno mi nick se los voy a dejar en la descripcion este yo lo juego en computadora creo que ya se habran dado cuenta sinceramente ok 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 y tambien este les voy a dejar un en un canal si un canal de youtube que hace este streaming ahi normalmente en las noches estoy allá con el normalmente no siempre si este y y bueno ok mas si normalmente estoy allá con el a veces jugamos a veces no pero bueno ok a ver un cofre otro cofre por favor no no hay esperense creo que aqui no pase ah si se paso aqui no aqui no habia pasado pero no hay eso ese si nos da un buen ok ahora vamos a pasar por aqui ok ahora vamos a ver ah que es amorosa es esa la pistola ok ahora vamos a ver si me sale una franco que es lo que espero a ver uy no hace que si ok otro sorbete ok no esta nada malo ahorita el loot pero si voy a andar sufriendo algo en los fratillos uy que esos son bajones de fp esos es de los buenos no sí no 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 como otros que hayamos lo que no voy a necesitar ahorita va a ser una una escopeta uy no ok ahora vamos a ver ok ahi esta que perfecto no creo encontrar la escopeta ahorita ok a ver no ok perfecto ese es bueno ese es bueno a ver no 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 uy un no 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 Es que hubo una muy buena batalla No sé si quiero pensar Es que necesito sinceramente Otra escopeta Sinceramente si voy a necesitar otra escopeta No sé por qué pero voy a necesitar otra escopeta No sé si voy a necesitar otra escopeta Si me preguntan por qué estoy yendo así Así Porque es así Por acá como se ve machísimo más rápido Así No voy por acá Y así llegó Más rápido Sinceramente Ok Ok Uy acabo con la escopeta No había nada bueno Ponemos esta Y ya nos vemos por ahí Porque como ven Acá el tiempo El tiempo Se está yendo y todo Ok A ver A ver A ver A ver Ven como les digo Por acá avanza muchísimo más rápido y por aquel avanza mas lento uy pero ahorita no hay tiempo para los cofres pero menos directo pero no creo que lo canse, ah no si se canse si se canse perfecto vamos a ver ok, por alla uno ya subio perfecto ok, mataron a otro pero bueno ok, otro mas lo mataron y eso fue a distancia asi es que ese tiene que tener franco me imagino no se hizo un porciento seguro si bien ok, algo rumbo a tener ok, vamos a poner o puedo por la orillita por aqui así vamos a intentar ahora se puede ganar en sanitario si gano pues no se lo pongo si gano en sanitario a ver no sé si puedo ayudar a la ocasión de que te estén siguiendo y tienen tanto pues ahora cambia algo vamos a chitar por acá ahí está ok sinceramente no tengo un buen loto así que digamos que pueda ganar ok ya veo uno ok 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 voy a caer en el río de montaña voy a caer en el río de montaña y no no Por otro lado casi no tengo tiempo de estar aquí por el borde O ya ya Ok Ok ¡Ey! 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 Uy, ¿cuánto fue peces? Uy, no. Uy, la táctica. Nooo, pero justamente me dio un bajón de FPS. No manches, esto va a ganar sí o sí. ¿Por qué tiene el S? Ay, qué rabia. ¿En qué lugar tiene el cuarto lugar? No manches. Bueno, esto va casi a ganar. Casi. Ya viven ninguna kill, pero casi ganaba. Sinceramente. Ok. Ok, esperamos que termine de cargar. Y si preguntan cómo puse lo de los efectos, yo lo puse, pero como no se escucha la voz, pues no. Vieron como aquí. Nos vemos acá en el menú principal. Acá en ajustes. Y acá donde dice mostrar FPS. Ahí es donde se muestra, obviamente, ¿no? Ok, no sé por qué. Ahí está. Ahí está. Ahora me voy a 30 FPS. Por lo mejor, yo nada más me voy a 30 FPS, aquí. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.